Oración de la mañana A ti te imploro, Señor. Desde la mañana oyes mi voz. Sean bienvenidos, queridos hermanos, al canal de Oraciones a Dios. Hagamos esta oración con fe y devoción. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Querido Padre Celestial, esta mañana mis ojos contemplan tus maravillosas obras y motivan a que mis labios quieran pronunciar tu nombre por todas partes. Gracias, bendito Señor, por darme un descanso revitalizado durante la noche, porque esta noche estoy aquí en tu presencia, para poder tener una conversación de amigos. Dios, haces que cada amanecer en mí sea un verdadero milagro. Muchas gracias, mi Dios, porque a través de ellos me permites tener la disposición de alcanzar lo que tanto he soñado durante mi vida, mis planes a largo y corto plazo, las personas que quiero frecuentar y las actividades del hogar. Gracias, Dios maravilloso, por hacer buenas cosas en mí, por el hogar que me regalas, porque tengo un lugar donde puedo refugiarme del peligro, porque tengo un trabajo para sostenerme económicamente, llevando un plato diario de comida a mi mesa, y así poder compartirlo con mi familia. Mi Señor, te pido por todo lo que hoy estoy por realizar, para que sea de gran agrado para ti, y así, cuando tú me llames, pueda tener un lugar cerca al tuyo. Que mi necesidad de tu existir no sea efímera o condicional al pasar de las horas, Dios mío, que siempre pueda tenerte como centro y motor de todo lo que anhelo. Te pido por el bienestar de mi familia y por todas las personas que son de mucha importancia para mí, para que este día sea de mucho provecho, que todas las cosas que tienen planeadas y conforme a tu voluntad sean a su favor. Cuida los pasos de cada uno, para que no pierdan la dirección de tus caminos verdaderos. Llena de luz este día que me espera mi Dios hermoso, que tu amor trascienda por cada rincón y por cada corazón que necesitas ser amado. Te pido, mi buen Dios, que me ayudes a valorarme y a considerar mucho todo lo que pones dentro de mí con mis buenas actitudes y no tan buenas. Desata toda cadena que ata mi corazón y concédeme la libertad que espero con ansias. No permitas que los malos ratos que hoy pueda pasar me derrumben, que bajo tu gracia pueda levantarme y ayudarme a tomar vuelo nuevamente. Quisiera, mi Señor, que hoy día tu luz brille sobre mí, que nada me aleje de tu presencia. No dejes que la tentación tome con poder mi alma ni mis pensamientos, que pueda salir victorioso de la prueba que se avecine. Pelea conmigo todas las batallas, por favor. De tu lado no habrá nada que nos derrote. Hoy pongo todo en tus manos, precioso Padre, para que mis planes e ideas se amolden a lo que tú quieres para mí, que esta mañana sea de mucho propósito y que puedas trazar el horizonte, para yo saber hacia dónde me tengo que dirigir. Encárgate de mis debilidades, para que en ellas pueda encontrar la fortaleza que me hace falta perfeccionar. Y así, llegar mucho más rápido a la felicidad. Amén. Lectura del Libro de los Salmos Capítulo 89 El amor del Señor por siempre cantaré. Tu fidelidad proclamaré de siglo en siglo. Yo digo, tu favor es eterno. Al hacer el cielo, pusiste en él tu fidelidad. Una alianza hiciste con tu preferido. Le juraste a David, tu servidor. Establecí tu linaje para siempre. Asenté tu trono de siglo en siglo. Señor, los cielos celebran tus maravillas y tu fidelidad la asamblea de los santos. Pues, en las nubes, ¿quién es igual al Señor? ¿Quién se le parece entre los hijos de los dioses? Dios terrible en la asamblea de los santos. Grande y temible para toda su corte. Señor, Dios Sabaoth, ¿quién como tú? Poderoso Señor, tu fidelidad te envuelve. Tú dominas el orgullo de la mar. Si levantas sus olas, tú las calmas. Tú aplastaste al monstruo y quedó tendido. Tu brazo dispersó a tus enemigos. Tuyos son los cielos. Tuya es la tierra. El mundo y su contenido tú lo fundaste. El norte y el sur tú los creaste. El tabor y el ermón celebran tu nombre. Tuyo es el poder y tuyas las hazañas. Potente es tu mano. Rápida tu derecha. Justicia y derecho son la base de tu trono. Amor y fidelidad van delante de ti. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte y que avanza a la luz de tu faz. Señor, tu nombre es su alegría todo el día y lo ensalza a tu justicia. Tú eres el brillo de su poder. De tu bondad nos viene la victoria. Nuestro escudo está en la mano del Señor nuestro Rey. En manos del Santo de Israel. En una visión tú hablaste en otro tiempo refiriéndote a tu amigo. Tú dijiste, he prestado mi apoyo a un valiente. Lo he sacado del pueblo y exaltado. Encontré a David mi servidor y lo ungí con óleo santo. Lo sostendrá mi mano y mi brazo lo fortalecerá. El enemigo no podrá sorprenderlo. Ni podrá el malvado oprimirlo. Aplastaré delante de él a sus agresores. Les pegaré a los que lo odian. Mi fidelidad y mi amor lo acompañarán. Mi nombre le asegurará la victoria. Extenderé su mano sobre el mar y sobre los ríos su derecha. Él me podrá invocar. Tú eres mi Padre, mi Dios y la roca donde me refugio. Haré de él mi primogénito, el más famoso de los reyes de la tierra. Para siempre mi amor le mantendré y seré fiel a mi alianza con él. Estableceré su descendencia para siempre y haré que su trono dure como los cielos. Si sus hijos abandonan mi ley y no andan según mis decisiones. Si profanan mis preceptos y no guardan mis mandamientos. Castigaré a varillazos su pecado y con golpes su falta. Pero mi amor no se lo quitaré ni renegaré de mi fidelidad. No romperé mi alianza ni cambiaré lo que salió de mis labios. Lo juré una vez por mi santidad. Yo no le mentiría a David. Su descendencia durará para siempre. Su trono como el sol se mantendrá ante mí. Está allí para siempre como la luna, ese testigo fiel más allá de las nubes. Pero tú lo rechazaste y repudiaste, te enojaste con tu ungido. Renegaste de la alianza con tu siervo y arrojaste por tierra su corona. Hiciste huecos en todos sus cercos. Arruinaste sus fortificaciones. Los que pasan por el camino la saquean y sus vecinos le faltan al respeto. Levantaste la diestra de sus adversarios y alegraste a sus enemigos. Sus armas se volvieron atrás y no los sostuviste en el combate. Hiciste caer el cetro de su mano y por tierra su trono derribaste. Acortaste los días de su juventud y lo cubriste de vergüenza. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a ocultarte? ¿Arderá siempre como fuego tu enojo? Recuerda, Señor, lo que es nuestra existencia. Y para que nada hiciste a los humanos. ¿Quién vivirá y no verá la muerte? ¿Quién salvará su vida de las garras del abismo? ¿Dónde están, Señor, tus favores de antes, tus juramentos a David, tu fidelidad? Recuerda, Señor, las afrentas a tus siervos. Llevo en mi seno todos esos ultrajes. ¿Cuántos insultos de tus enemigos, Señor? ¿Cómo insultan las huellas de tu ungido? Bendito sea el Señor eternamente. Amén. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Digamos ahora un gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a que compartas este video. Dejes tu comentario. Le des un me gusta. Y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Oraciones, adiós. Oraciones, adiós. Amén. Amén. Oraciones, adiós. ¡Suscríbete!